cómo restablecer ajustes en samsung galaxy a 01 si quieres restablecer los ajustes de tu samsung a 01 y no sabes cómo lo puedes hacer en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas restablecer los ajustes lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación de ajustes entras dentro de ajustes cuando estés dentro tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de administración general cuando encuentres administración general entras dentro y cuando estés dentro tienes que bajar hasta que encuentres restablecer entras en restablecer y ahora le vamos a dar a restablecer todos los ajustes ahora simplemente daríamos a restablecer ajustes y ahora le das de nuevo para confirmar yo no quiero restablecerlo simplemente enseñarte cómo lo puedes hacer hasta la próxima